Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional, cerró su campaña en Yucatán con un mitin en la Plaza Grande, junto al aspirante gobernador por Yucatán, Joaquín Díaz Mena, donde reiteró sus compromisos de campaña. Dijo que los compromisos estarán basados en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sin importar el fuerte bochorno que se dejó sentir la tarde de este martes en el corazón de Mérida, la lluvia o las casi tres horas que esperaron a su candidato. Miles de yucatecos llegaron con gorras, pancartas, lonas y hasta batucadas para presenciar el cierre de campaña de AMLO. El morenista manifestó que cuando llegue al poder presentará una iniciativa para que el fraude electoral sea un delito grave en México. Voy a enviar una iniciativa de ley al Congreso para que el fraude electoral se convierta en delito grave. Y el que compre votos, el que entregue migajas a cambios de votos, el que amenace, el que utilice el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para favorecer a partidos y a candidatos, va a terminar en la cárcel sin derecho a fianza. AMLO dijo que los yucatecos han despertado, al igual que el pueblo de México. Pidió salir a votar y cuidar los votos este próximo 1 de julio. También acompañaron a López Obrador, Fernando Shakur García, candidato a la Alcaldía de Mérida, y los candidatos a senadores Mariana Cruzpol y Rogerio Castro. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivisión.